El pensamiento especial de Dios Él nos ha enviado a este lugar para hacerle bien a los vecinos de esta comunidad, de estas calles, alabado sea Jesús. Yo quisiera leer la palabra, alabado sea el Señor, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7 y al 8. Y quisiera hablar un tema, bendito sea Jesús de Nazaret, que es parte del día a día de todo hombre y el cual también engloba gran parte de la situación en la cual los venezolanos se encuentran en este momento. Para nadie es oculto que la situación del país es bastante difícil. No solamente de este país, también a nivel nacional se vienen viviendo problemas económicos, culturales, problemas de todo tipo, alabado sea Jesús de Nazaret. Y a causa de estos problemas Dios ha enviado a las iglesias, ha enviado a su rebaño a predicar, a anunciar el Evangelio porque por medio de la palabra de Dios hay solución para los problemas, para las dificultades, para aquellas cosas que se le presentan al hombre, a la mujer y donde ellos pueden decir que no hay solución, Cristo está dispuesto a dar la solución porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Alabado sea Jesús de Nazaret. Solamente hay que tener la confianza en Dios. Y el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7 al 8, dice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Alabado sea el Señor. Gracias, damos a Dios por su hermosa y bendita palabra en esta noche. Bendito sea Jesús de Nazaret. Nosotros, hay una palabra bastante que realza en el texto que hemos leído en esta noche y en la cual quisiera también enfocar la interpretación de la palabra que estamos dando en este momento en la cual, el cual es esa palabrita que dice confianza, la confianza. En este momento, cada uno de nosotros podemos hacer un autoanálisis de nuestra mente, de nuestra condición y podemos preguntarnos en este momento en qué tenemos nosotros nuestra confianza. Alabado sea Jesús. Hay personas que tienen su confianza, tienen su confianza en el dinero, en las cosas materiales y dicen, con todo lo que tengo, con lo que puedo lograr en el caminar de mi vida a lo largo de la trayectoria que pueda desarrollar sobre la faz de la tierra, puedo estar totalmente bien, puedo encontrarme de buena manera y esto podría o puede satisfacer la necesidad que puedo presentar como ser humano sobre la faz de la tierra, puedo darle bienestar económico a causa del dinero a mi familia, puedo darle bienestar allí dentro del hogar a causa del dinero, puedo disfrutar de placeres sobre la faz de la tierra a causa del dinero y muchas personas se preocupan día a día por buscar, se afanan, lo dice la misma palabra, se afanan por hacer el dinero y al hacer el dinero muchas veces se apartan de Dios y no confían, no buscan la guianza del mismo Dios para realizar absolutamente todas las cosas. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, bendito sea el Señor, en el capítulo 12, versículo 16 al 20, hay un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo precisamente estaba hablando sobre una parábola sobre el dinero, acerca del dinero, acerca de las riquezas, cosa que no es mala, cosa que Dios no condena por tener buenas posesiones, pero que sí es un arma mortal para que nosotros como seres humanos no tengamos salvación ni la vida eterna. Dice, decía el Señor Jesucristo, dijo el Señor Jesucristo allá en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 20, de la siguiente manera, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque yo tengo, qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis garaneros y edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has hecho, lo que has producido de quién será. Este hombre tenía la confianza, dice la palabra, en lo material, en las riquezas que había desarrollado sobre la faz de la tierra, pero sucedió que en determinado momento, cuando él hacía planes para su vida futura, quizás para el bienestar de sus familiares, para disfrutar el trabajo que había desarrollado, los frutos que habían dado, el trabajo que había desarrollado durante quizás muchos años, estaba planificando el poder estar muchos años más sobre la faz de la tierra de una forma cómoda, pero colocando su confianza en el dinero. Pero el mismo Dios que conoce todas las cosas y conoce el futuro de cada ser humano, le dijo, eres un necio, eres una persona que no tiene un entendimiento bastante claro y que no sabe desarrollar espiritualmente buenas ideas, porque a pesar de que tienes muchos bienes y que estás planificando tu futuro según cada una de estas riquezas que tú tienes, te tengo que decir que tu alma se irá de esta tierra en este mismo momento. Nosotros nos preocupamos muchas veces por lo material, nos preocupamos por aquellas cosas que podemos ver y tocar a lo largo de nuestro caminar, pero muchas veces nosotros apartamos nuestro oído sobre lo que realmente importa, que es la palabra de Dios, y dentro de la palabra de Dios se encuentra algo que había sido oculto para muchas personas a medida que se iba desarrollando la raza humana, que era la condición, la posición o la composición del ser humano como tal, donde está establecido que cada hombre tiene un cuerpo, una alma y un espíritu. Que en su debido momento el cuerpo debe regresar de donde ha venido, que es de la tierra, del polvo de la tierra, el espíritu, que es el soplo de vida que Dios dio en el principio a cada ser humano, regresará Dios y luego quedará el alma, la cual también tendrá un destino. Destino según nosotros preparemos esa alma, y Dios en esta noche desea que el alma se prepare según la palabra de Dios, porque si no puede haber consecuencias bastante grandes para las personas. Nosotros sabemos que, mencionábamos hace un momento que nuestro país está pasando por problemas bastante difíciles, y dentro de estos problemas muchas personas quieren afianzar su bienestar o tener confianza según los bienes materiales, pero otros están teniendo, colocando su fe, colocando, alabado sea Jesús de Nazaret, su confianza en los hombres, en los dirigentes, en diferentes personajes que realzan ciertas figuras políticas dentro de los diferentes partidos que se encuentran políticos sobre esta nación, y colocan su confianza en ello. Pero la misma Biblia establece, sin importar el color de cuál sea ellos, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, que maldito es el hombre que confía en otro hombre, y que haciendo esto aparta su corazón de Jehová. Bendito sea Jesús de Nazaret. Nosotros como venezolanos, lamentablemente, hemos apartado la presencia de Dios de nuestros corazones, de nuestras vidas, de allí donde nosotros lo teníamos constantemente. Los latinoamericanos se caracterizan por ser personas bastante cristianas, creyentes en el cristianismo, y por seguir la mayoría de Gloria a Jesús de Nazaret, de las reglas que habían sido establecidas por la palabra, alabado sea Jesús de Nazaret, pero luego de un tiempo hacia acá, lamentablemente la mentalidad del hombre, del venezolano, de la mujer, ha venido cambiando, y ha colocado su confianza en el hombre, en el dinero, ha venido colocando su confianza también en la idolatría, en diferentes entes espirituales que prometen, pero que lamentablemente no cumplen, y se ha apartado el país, se ha apartado de la presencia de Dios, ya no está colocando su confianza en Cristo Jesús de Nazaret, está colocando su confianza en otras cosas que no benefician al hombre, que no benefician aún ni siquiera a la nación en la cual nosotros habitamos. Bendito sea Jesús. Hay un pasaje en la palabra donde se habla de ciertos problemas que vinieron a las naciones, a aquella nación donde habitaba el pueblo de Israel, a causa de la divagación del pueblo hacia dos dioses. Dice que tenían un dios llamado Baal, y también correspondía su alabanza, su bienestar a lo que era el dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Dice la palabra que hubo un hombre el cual tuvo que levantarse ante el pueblo y decir que dejaran ya de claudicar entre dos aguas, de divagar entre dos aguas, y que decidieran a quién habrían de servir, si a Dios o a los Baales, o a aquellos que estaban en contra de los establecidos por la palabra establecido en la Escritura. Oh, bendito sea Jesús de Nazaret. Ese hombre llamado Elías es el mismo hombre que Dios utilizó para mandar juicio a aquella nación a causa de los pecados que habían cometido, colocando a diferentes ídolos, colocando a otras cosas por encima, Dios violando la Escritura, violando los mandamientos que han sido establecidos por el mismo Señor, cuando dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Bendito sea Jesús de Nazaret. Sobre el dinero debe estar el amor hacia Dios, aún más que el dinero, que el amor a la familia, debe estar el amor hacia Dios, aún mayor que el amor hacia lo material, hacia lo que puede estar sobre la faz de la tierra, debe estar el amor hacia Dios. Y por eso vino juicio a aquella nación, porque los hombres, porque las mujeres de aquel sitio colocaron primero a otros dioses antes que el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y dice la palabra que dejó, por la palabra de este mismo profeta, dejó, se hizo sequía, dejó de llover por aproximadamente tres años. Bendito sea Jesús de Nazaret. Donde dice la palabra que hubo grandes problemas porque los ríos, los arroyos se secaban, porque los árboles, porque no había fruto en aquella nación a causa de la escasez, una escasez muy, pero muy fuerte. Algo parecido aconteció también en nuestra nación. Durante mucho tiempo dejó de llover en esta nación, muy poco llovía y el pueblo venezolano también estaba preocupado. Los dirigentes de la nación realizaban cierta manipulación con respecto, tomaban decisiones con respecto a ahorros energéticos para tratar de alargar el tiempo que había, la cantidad de agua que había sobre la nación porque iba disminuyendo y la nación estaba corriendo el riesgo de quedar sin agua. Lo mismo estaba aconteciendo en ese momento y ahora sigue aconteciendo de otra manera, en escasez, sigue aconteciendo en problemas económicos y todo porque el hombre y la mujer, el venezolano ha cambiado su confianza de la que tenía en Dios y la ha colocado hacia los baales, la ha colocado hacia los ídolos, la ha colocado hacia lo que puede estar, lo que puede ver a simple vista, con su vista natural y ha dejado de percibir lo espiritual, ha dejado de colocar su confianza en Dios, en Jesús, el dador de la vida eterna. ¡Bashamakamazojamaybazoja! Y Dios está haciendo un llamado en estos tiempos, alabado sea Jesús, a los hombres, a las mujeres de esta nación para que Dios pueda bendecir, pueda restaurar a esta nación si nosotros realmente confiamos, colocamos nuestra confianza en Jesús, en nuestro Dios verdadero. Alabado sea Jesús. El libro de segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, alabado sea Jesús de Nazaret. Dios quiere sanar nuestra tierra, pero hay algo que debemos hacer como nosotros, como seres humanos, como habitantes de esta nación, que es humillarnos delante de la presencia de Dios. Dios también envió en cierto momento a otro profeta, a un sitio, un profeta llamado Jonás, a un sitio al cual le venían grandes problemas, grandes dificultades, venía catástrofe sobre aquel sitio, y dice la palabra que aquel profeta, luego de algún proceso, fue y enseñó a las personas, le dio el mensaje, dijo que era momento de arrepentirse, era momento de volverse a Dios, de colocar su confianza en Jehová, dice que aquel pueblo, todo el pueblo, desde el más grande al más pequeño aún, el rey de aquel sitio, alabado sea Jesús de Nazaret, se volvió a Dios, se volvió al Señor, y dice que Dios los guardó del mal, los perdonó, y les dio una gran victoria, alabado sea Jesús de Nazaret. Dios está esperando que esta nación, coloque, realce su confianza, confianza a Dios de los cielos, podemos colocar la confianza en este momento, en el dinero, pero aún teniendo dinero, no podemos comprar, no podemos adquirir, podemos, el venezolano puede colocar su confianza, alabado sea Jesús, en los que prometen muchas cosas, en esta nación, pero ellos no tienen la solución, podemos colocar la confianza, en diferentes cosas, sobre esta nación, para que, buscando tener una solución, y desde hace muchos años, se ha venido haciendo, y no hemos tenido alguna solución, algún resultado positivo, de estos problemas, pero tenemos que decir, lo que dice la escritura, la palabra, que si colocamos nuestra confianza, en el Dios de los cielos, que hizo los cielos, la tierra, que hizo lo que está, y lo que podemos ver, a plenitud, Él sanará esta tierra, y dará, gran bendición, para el pueblo de Dios, y para el pueblo de Venezuela, a través de la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén, en esta noche? Bendito sea Jesús de Nazaret, donde leímos, en el libro de Jeremías, capítulo 7, 17, versículo 7, 8, hay cierta figura, bíblica, que nosotros tenemos, que está allí, reflejada, la cual, en esta noche, quisiéramos comentar, dice, dice la palabra allí, que aquellos que confían en Dios, tienen una gran bienaventuranza, bendito sea Jesús de Nazaret, y que a causa de esta bienaventuranza, el Señor lo refleja, lo coloca como, el símbolo, de que sería como un árbol, plantado, cerca de los ríos, cerca del agua, de los ríos, y que sus raíces, que iban a crecer, iban a estar cerca, de el agua, la cual es necesaria, para que todo árbol, de buen fruto, y se mantenga vivo, y a causa de la confianza, en Dios, este árbol, o figura, que presenta, la escritura, tendría frutos, aún en momentos, de sequía, en momentos, de escasez, del agua, de la lluvia, él iba a estar, fortalecido, para aguantar, los malos momentos, que habrían de venir, a causa del calor, tendríamos que mencionar, también, que tendríamos, que hay que trasladar, esta figura, a Israel, a la nación, en la cual fue dicho esto, cuando, en aquellos sitios, duraban años, o duraban varios meses, sin llover, y el calor, aumentaba, bastante fuerte, y aquellos árboles, siendo parte, de desierto, donde se, dijo esta palabra, que, bendito sea Jesús, de Nazaret, que en aquellos, gloria a Jesús, de Nazaret, que cuando venían, los momentos de sequía, el calor era tan fuerte, que aún, lograba destruir, a los árboles, pero el Señor, dice, que si, nosotros, hace la comparación, la semejanza, el símbolo, lo coloca, allí, en la palabra, que si nosotros, colocamos nuestra confianza, en el Dios, de los cielos, a pesar, de que vengan, los momentos difíciles, a pesar, de que vengan, las dificultades, dice la misma escritura, que seremos, como aquel árbol, que está cerca, de aquellas corrientes, de agua, y que, por causa, de estar cerca, de estas corrientes, de agua, tendrá, satisfacción, de la necesidad, que tiene, y nosotros, como creyentes, como personas, como habitantes, que hemos colocado, la confianza en Dios, también vamos a recibir, y vamos a ser suplidos, por el mismo Dios, a causa, de lo que pueda, estar pasando, en la nación, si es de comida, comida, alabado sea Jesús, de Nazaret, si es, alabado sea el Señor, de cosas, materiales, también, seremos suplidos, pues la misma Biblia, establece, que, el salmista, comentó, que, no había visto, justo, desamparado, a lo largo de su vida, ni, tampoco, la simiente, de estos, justos, que mendigaran, el pan, así que, si en esta noche, tú, que me escuchas, amigo, usted, que me escucha, amiga, bendito sea el Señor, se encuentra, en grandes dificultades, en grandes problemas, está aquí Jesús, en esta noche, porque quiere ayudarle, a pasar, estos malos momentos, que podemos estar viviendo, y darle la confianza, de que Dios, que es bueno, y es perdonador, tiene la solución, para todo, nuestro problema, especialmente, para los problemas, de nuestra nación, alabado sea Jesús, nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, creemos, lo que decimos, en esta noche, alabado sea Cristo, y por eso, lo predicamos, lo anunciamos, porque, la palabra de Dios, no es cualquier libro, sino que, es un libro, que se ha venido cumpliendo, a medida, que han ido pasando los años, y cada una, de sus promesas, son fieles, y son verdaderas, porque, aun cuando nosotros, nos apartamos, de la palabra, la palabra, y nuestro Señor Jesucristo, permanecen fiel, y no pueden negarse, a sí mismo, a causa, de lo que nosotros, podamos hacer, y está dispuesto, a perdonar, siempre, y cuando nosotros, lleguemos, a él con corazones, con Cristo, y humillados, delante, de la presencia, de Dios, alabado sea Jesús, de Nazaret, para finalizar, quisiera, dejar, este texto, bíblico, el cual, refleja, lo que Dios, desea, que el hombre, haga, alabado sea Jesús, de Nazaret, sobre, esta nación, bendito sea Jesús, de Nazaret, para que podamos ver, a, al bienestar, que esta nación, tenía, por es necesario, que nosotros, nos acerquemos a Dios, y coloquemos nuestra confianza, en el mismo Señor, que apartemos, todos los ídolos, que apartemos, todo lo que nos impide, hacer la voluntad de Dios, y como nación, que como nación, estemos yendo, a los pies de Jesús, humillados, totalmente, y así, nosotros podamos, también, traer beneficios, a nuestra vida, a nuestra nación, a nuestra familia, a nuestra descendencia, alabado sea Jesús, de Nazaret, alabado sea el Señor, dice, la misma palabra, en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3, de la siguiente manera, diles, pues, así ha dicho Jehová, de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová, de los ejércitos, y yo, me volveré, a vosotros, ha dicho, Jehová, de los ejércitos, bendito sea el Señor, si nos volvemos a Dios, Dios perdonará, Dios nos sanará, y Dios dará la victoria, dará, grandes beneficios, en todos los ámbitos, a esta nación, a los habitantes, de esta nación, pero recordemos, que, el volvernos a Jehová, tiene que ser, a Dios, tiene que ser, de todo corazón, totalmente humillados, delante de la presencia de Dios, reconociendo, que hay, que, muchos pueden llegar, a la presencia de Dios, pero, es necesario, que lleguen, con corazones, humillados, delante de la presencia, de nuestro Dios, y Salvador, perdonador, y dador, de la vida, eterna, alabado sea Jesús, en esta noche, quisiera, hacer una oración, y sea, alguna persona enferma, Dios también, está dispuesto, a ser maravillas, por eso, gloria a Jesús, quisiera hacer una oración, en esta noche, sea alguna persona enferma, y desea, recibir, este, gran beneficio, volviéndonos a Dios, del perdón, y de la vida eterna, que se acerque, a este lugar, nosotros, como iglesia, vamos a clamar, en este momento, por eso, le invito a la iglesia, que clame, en este momento, que se coloque, sobre sus pies, lo que pueden, hacerlo, para que clamemos, por esta comunidad, porque clamemos, por esta nación, bendito sea Jesús, de Nazaret, ya la iglesia, remanente fiel, tiene, mucho tiempo, desde hace muchos meses, podríamos decir, hasta años, estamos clamando, por Venezuela, estamos clamando, haciendo ayunos, haciendo, ruego, delante de Dios, durante mucho tiempo, no desde algunos días, ni semanas, sino desde hace muchos meses, y años, clamando por esta nación, porque ya habíamos sido, advertidos, de todo lo que venía, a esta nación, y clamamos, desde ese mismo momento, que Dios, reveló, al varón, que tiene al frente, de la congregación, otro pastor, de lo difícil, que venía, para esta nación, para las dificultades, que venían, empezamos a clamar, hace muchos años atrás, y ahora, que estamos viendo, todo esto cumplido, viendo esta profecía, cumplida, nosotros, nos resta, seguir predicando, la palabra, para que las personas, puedan llegar, a los pies de Jesús, alabado sea el Señor, vamos a clamar, en el nombre de Jesús, Señor amado, Padre celestial, en el nombre de Jesús, colocamos, a todos los, los habitantes, de esta comunidad, colocamos, a todos los vecinos, de estas calles, alabado sea Jesús, de Nazaret, delante de su presencia, Señor mi Dios, permite que nuestra confianza, se vuelva a ti, Señor mi Dios amado, que todo lo que hemos, colocado delante, de nuestro ojo, delante de nosotros, que no es, Señor amado, tu presencia, tu palabra, hacer tu voluntad, Señor, se ha quitado, Padre celestial, y usted, Señor, nos ayude, oh bendito, sea Jesús de Nazaret, a rendirnos, a usted, a humillarnos, de corazón, a orar, Señor mi Dios amado, para ser perdonados, como nación, como vecinos, como sitio, que puede ser, bendecido, por tu parte, Señor amado, si nosotros, Señor amado, nos humillamos, delante de su presencia, Dios amado, presentamos, oh Dios de la gloria, a esta comunidad, Señor, sea usted, el que sane, las heridas, los corazones, las almas, del pecado, de la condenación, sea usted, que por medio del Espíritu, siga añadiendo, bendiciones espirituales, Señor, a esta comunidad, uniendo a la familia, uniendo, a todas las personas, que estén, los vecinos, de esta comunidad, Señor amado, siga usted, tratando para salvación, de una manera especial, y sea usted, que nos permita, acercarnos, Señor mi Dios amado, a su presencia, para recibir, Señor, la sanidad, del cuerpo, del alma, que en esta noche, también proclamamos, porque lo dice, su palabra, que hay sanidad, para los enfermos, en esta noche, los enfermos, que están en sus hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sean sanados, los queremos, porque lo dice, la palabra, y Dios no miente, en el nombre glorioso, de Jesús de Nazaret, amén, y amén. Gracias.